I'm Genio Mecánico, Segunda Parte Watch Car Batalla de Poder Traen otro Watch Car feo de nuevo ¿Quieren detener al monstruo Watch Car de las sombras negras con sus insignificantes Watch Car? ¡Qué inocentes! Tengan cuidado, creo que el monstruo Watch Car ahora es mucho más fuerte que la vez pasada Eso no importa, quiero ver qué hace ¿Saben qué? Deberían estar en casa haciendo la tarea ¿Tarea? Tú haz tu tarea si quieres ¡Repárense! ¡Mono de batalla, encendido! ¡Mono de batalla, encendido! Entrarán en razón solo cuando sufran Nuestro monstruo Watch Car les mostrará el fuerte poder de las sombras ¡Ataca ya! ¡Tomen! ¡Ataque de cola superpoderosa! ¡Ataque de Steven! ¿Ahora ven qué poderosos somos? ¡Furi, sigue atacando! ¡No te detengas ahora! ¡Ataque Ráfaga de Fuego! ¡Ahora! ¡Los Watch Car están cubiertos en llamas! ¡Ay, no! ¡Blue Will! Los Watch Car no pueden moverse. ¡Los atacaré de nuevo! ¡Ráfaga de fuego! ¡No nos dañarán de nuevo! ¡Botti, ahora! ¡Ahora van! ¡Bola de fuego, ataca! ¡Bien hecho, Avan! ¡Wow! ¡Eso fue totalmente fantástico! ¡Wow! ¡Fabuloso! ¡Estuvo increíble! ¿Qué te parece? Con nuestra fuerza combinada, no son nada. ¡Será mejor que se rindan! Presten atención, niños. No son malos. Pero esta batalla aún no ha terminado. ¡Kuri! ¡Ataca ya! ¡No podrán evitar este ataque! ¡Neblina venenosa! ¡Ahora! ¿Qué está pasando? ¡Potti no puede moverse ni un centímetro! ¡Tranquilos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilos. Si se rinden ahora, dejaré vivir a sus Watch Car. ¡Qué linda soy, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se vale llorar! ¡Jamás podrán vencernos! ¡Ah! ¡Cisne encantador! ¡Impulso de ficha! ¡De poder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuego! ¿Qué? ¡Se volvió Florencio! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nuestro gas venenoso se convirtió en flores? ¡Ari, buen trabajo! ¡Blue Will, acabemos con esto! ¡Cañón Destructor Azul! ¡Fuego! ¡Recupérate ahora! ¡No puedes rendirte! ¡Ahora voy yo! ¡Golpe de cohete! ¡Fuego! ¡Ya! ¡Búy! ¡Ahi! ¡Aaah! ¿Y ahora qué sucedió? Ahora, el ataque final. ¡Impulso de ficha de poder! ¡Aah! ¡Vuela! ¡Pájaro de fuego! ¡Pájaro de fuego! ¡Pájaro de fuego! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a probarla! ¿Listo? ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! ¡No puedo evitarlo! ¡Realmente soy un genio! ¡Tu siguiente enfrentamiento es con Ain! ¡No será nada fácil! Ain es joven, pero es reconocido como un genio. Para cada combate, él siempre inventa los más creativos aparatos. Sus inventos son fantásticos, así que no es fácil hallar un modo de enfrentarlos para el combate. ¿Entonces qué hago? ¿No hay algún modo de hacerlo? Vamos a tener que buscar una solución ahora. ¡Mi amor! ¿Sabes qué día es hoy? ¡Claro que lo sé! ¡Hoy es mi tercer aniversario contigo, mi terroncito de azúcar! ¿Cómo podría olvidarme de eso? ¡Ya hice una reservación en un restaurante de lujo! ¡Oh, pero! ¡Clariño! ¡Tú eres tan dulce! ¡Mi amor! ¡Dulce, dulce! ¿Quién es un bombón? ¡Mi traserito! ¡Ya está! ¡Todo fue una confusión! ¡Vámonos ya, amor! ¡Chichino! ¡Fuerza, hermano! Oye, pero, oye, Mac! ¿Qué hay del combate? No te preocupes. Tengo todo resuelto. Por lo que oí, Ain hizo un aparato que altera el modo de batalla de los Watch Car. Y evita que se muevan en el combate. Y una vez que tu señal está afectada, es el fin. ¿Es en serio? ¡Pero tranquilos! ¡Yo hice un aparato que absorbe la señal perturbadora! ¡Guau! ¿Lo dices en serio? ¡Guau! ¡Impresionante, Maru! ¡Eres un gran genio! ¡Ya está listo! ¡Tarán! Oye, ¿qué es eso? ¿No crees que es muy grande? Será aplastado aún antes de que empiece el combate. ¿En serio? Entonces puedo reducir el tamaño de mi invento. ¿Y podrías hacerlo más pequeño? ¡Claro! Pero me tomará tiempo. Unos tres meses. ¿Qué? ¿Tres meses? ¡El combate es mañana! ¡Calma! ¡Cérdelo rápido! Fue ridículo confiar en él. Un aparato que no se puede usar cuando se necesita es inútil. ¿Entonces en un mes? ¡Eso no hará ninguna diferencia! ¡Claro! Y ahora, ¿qué pasa? Hola, ¿tú eres Ayn? Oye, te deseo mucha suerte. ¡Tú eres Gino, ¿no? Es imprudente, pero tiene gran agilidad y capacidad de adaptación. Es el mejor encontrando la debilidad del oponente. ¡Ah! ¡Por eso te conocen! ¿Eso creo? Ahora, discúlpame, antes de tocarte. Oye, ¿qué estás haciendo? Podrías lastimarme para ganar el combate. Necesito revisarte bien. ¿Qué dices? Yo nunca haría algo así. ¿Por quién me tomas, loco? Todo se ve muy bien. ¿Hola? Uy, gusto en conocerlos. ¡Ah! 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 Este neumático está hecho de material de silice de primera, haciendo la fuerza de frenado estable y el uso de energía eficiente. Usar un fibra de carbono plástico reforzado en el cuerpo. Diseño en forma estilizada, considerando la aerodinámica. ¡Ah! El grado de este alerón trasero es agudo, permitiendo más velocidad y hasta tiene un freno de cerámica, consiguiendo velocidad y estabilidad. Impresionante. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! 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 Ime! Genio Mecánico. Tercera parte. WatchGuard Batalla de Poder ¡Sean todos bienvenidos a la máxima pelea de WatchGuard! ¡Les presentaré a los WatchGuard que se enfrentarán en este épico combate! ¡Él es un nuevo guerrero, lleno de poder y profundo control! ¡Blue Will! ¡Modo de batalla! ¡Encendido! ¡Con nuevos trucos en cada juego en este WatchGuard! ¡Increíble tecnología del genio mecánico, KAUS! ¡Modo de batalla! ¡Encendido! ¡Gino, tú puedes! ¡Gino puede! ¡Gino puede! Los extraños inventos de Ain. ¿Gino podrá esquivar a Ain y sus trucos? Voy a sorprender a todos una vez más. ¿Ain? No sé bien qué tipo de invento raro creaste, pero encontraré tu debilidad y te venceré. ¿Cómo puede un novato como tú estar en la Liga de Campeones Maestros? Impresionante cómo la Liga de Batallas WatchGuard ha caído tan bajo. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Siento tanta lástima por ti, pero puedo ganar fácilmente esta batalla. Solo por eso pondré pulgares arriba. ¿Ain? Verás quién gana fácilmente. No te confíes. Bien, entonces, ahora dejemos que comience la batalla. ¡Bien! ¿Quieres que empiece yo? ¡Láser azul! ¡Fuego! Novato, ¿crees que eso funcionará? ¡Gauss! ¡Ataque salto! ¡Eso, Gauss! ¡Es hora de darle una lección al novato! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Desapareció de la nada! ¡No tienes nada de qué sorprenderte! ¡Eres un novato ingenuo! ¡Gauss puede conducir tan rápido como la velocidad de la luz! ¡Gauss! ¡Metralleta láser! ¡Fuego! ¡Volvamos al ataque! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Gauss! ¡Más rápido! ¡Más despacio! ¡Metralleta láser de nuevo! ¡Blue Will! ¿Cómo pasó eso? No comprendo cómo pasó eso. ¡Ni siquiera pude verlo! ¡No tiene sentido! ¡No puede ser! ¡Su velocidad es increíble! ¡Wow! ¡De verdad! ¡Eso es brillante! ¡No puedo creerlo! ¡Es como la velocidad de la luz! ¡Wow! ¡Ain de verdad es el mejor! ¡Ya! ¡Oye Maru! ¡Oye Maru! ¡De qué lado estás! ¡No me estaba poniendo del lado de Ain! ¡Gauss está intentando ganar con su velocidad! ¡Miren a Gino! ¡Se ve muy nervioso! Esa velocidad es virtualmente imposible. Si la debilidad de su velocidad no es revelada, entonces nadie lo vencerá. ¡Ya te hipnoticé con mi genialidad! ¡Es muy pronto! ¡Gauss! ¡Muéstrales la máxima velocidad que puedes alcanzar! ¡Metralleta Láser Fuego! ¡Blue Will! ¡Es muy rápido! No puedo verlo, pero sé que se mueve con cierto patrón. Si solo pudiera descubrirlo. ¡Ya lo tengo! ¡Ahora! ¡30 grados a la izquierda! ¡Cañón Destructor Azul! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Blue Will tiene éxito en su ataque contra Gauss! ¡Increíble! ¡Realmente asombroso! ¡Wow! ¿Cómo pudo acertar ese disparo? ¡Sorprendente! ¡No puedo creerlo! ¡Wow! ¿Qué acabo de pasar? ¡El ataque de Blue Will fue exitoso! ¡Gino finalmente encontró su debilidad! La estrategia principal de Ain es atacar mientras mantiene una forma triangular. Gino lo descubrió y calculó el punto al que Gauss llegaría por adelantado. ¡Atacó y acertó! ¡Wow! ¡Bien hecho, Gino! ¡Gino va a ganar! ¡Gino ha cambiado de verdad! ¡Ah! ¡Cómo pudo suceder! ¡Cómo pudo darse cuenta de mi patrón! ¡Pequeño e insolente! ¡Está bien! ¡Observa! ¡Te mostraré mi obra de arte que destruye todos los Watchcars! ¡El clavado meca tiburón! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Sí! ¡Clavado meca tiburón! ¡Blue Will! ¡El ataque clavado meca tiburón de Gauss proporciona dos ondas expansivas! Una cuando salta en el aire y la otra cien veces más fuerte al caer al suelo. ¡Así que ahora despídete! ¡Adiós! ¡No! Con otro ataque, Blue Will será destruido. ¿Qué hago? ¡Ine hizo un aparato que altere el modo de batalla de los Watchcars! Y evita que se muevan en el combate. Y una vez que tu señal está afectada, es el fin. ¡Modo de batalla! ¡Eso es! ¡Hasta nunca! ¡Blue Will! ¡Modo de batalla! ¡Reiniciar! ¿Qué acaba de pasar? ¡No puedo ver nada! ¿Qué sucede? ¡Modo de batalla! ¡Encendido! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Ay, Blue Will! ¡Neutralizó el clavado mecatiburón de Gauss y consiguió un contraataque! ¡Increíble! ¿Cómo logró hacerlo? ¡Fue una brillante jugada! ¡No! ¡Mi obra maestra no funciona! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ahora qué pasó! ¡Blue Will lo hizo muy bien, ¿no? Primero lo apagó y luego encendió el modo de batalla. ¡Encontró su debilidad! ¡Ja! Chino solo pudo averiguarlo porque es un jugador muy imprudente. Ahora, Chino tiene la ventaja. Gauss ya utilizó su ficha y ha sido golpeado por el arma de láser azul. No le queda mucha energía en realidad. ¡Blue Will! ¡Ahora terminemos! ¡Usemos al dragón azul! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Dragón azul! ¡Ataca! ¡No puede ser! ¡Levántate! ¡Levántate, Gauss! ¡Ah! ¿Y luego qué pasó? ¡Ain ese chico es pésimo jugador! No es cierto. Blue Will es completamente diferente. Y los ganadores de hoy son Chino y su fantástico Blue Will. ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Wow! ¡Chino lo hiciste muy bien! ¡Eres el mejor! ¡Blu Will! ¡Ganamos! ¡Buen trabajo! ¡Perdí el combate! ¡Seguro hoy fue tu día de suerte! ¡No calculé bien! ¡Pero fue un juego muy divertido! ¡Sí! ¡Hay que enfrentarnos otro día! ¡Fue divertido! ¡Se le cayó el brazo! ¡No quiero ver! ¡Este sí! ¿Qué? ¿No es una mano robótica? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y tú! ¡A la próxima inventaré un arma más poderosa! ¡Y entonces ese día te aseguro seré el ganador! ¡Eso está bien para mí! ¡Acepto ese reto cuando quieras! ¡Y no tendré misericordia! ¡Prepárate! ¡Oh, oh! ¡Millón! ¡Escudo Invisible! ¡Primera parte! ¡Batalla de poder! Hay que comenzar Sí, señor Shake ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Ahora es tu turno, millón! ¡Misil día! ¡Fuego! ¡Fuego! Señor Shake Ya lo hicimos muchas veces El presupuesto ya está Mejor revisa el nivel de energía de millón Sí La energía de millón disminuyó 5% Ha mejorado su habilidad de defensa respecto a la última vez ¡Su energía por este ataque bajó 5%! ¡Casi! Aún nos falta trabajar El Watch Car más costoso del mundo, millón Debo temerlo para mí cuanto antes Él tiene la mejor arma de defensa, así que debe ser muy útil ¡Me gustan las cosas útiles! Como Curi dijo, me gustan las cosas útiles Si quieren probar que son útiles, deben conseguir a millón para mí ¡Pero si fracasan! Sí, señor No se preocupe, lo tendrá aquí Voy a conseguir todos los Watch Car más espectaculares Miren esto El siguiente enfrentamiento de Gino es con Shake El Watch Car de Shake se llama Millón El cuerpo está hecho de titanio y cubierto en diamantes Así que resiste la electricidad y el calor Las armas actuales de Blue Wheel no bastarán para poder atacar a millón ¿Y qué estás diciendo? A un auto como este puedo vencerlo con un solo ataque Oye, oye, Gino No estés tan seguro de eso No puedes ganarle a millón con el láser azul y el cañón destructor azul Y no puedes seguir usando el ataque del dragón azul Sabes que consume demasiada energía ¿Entonces qué debo hacer? ¿Serías capaz de encontrar su debilidad? Ese Watch Car se ve muy costoso Demasiado costoso Shake es el heredero del grupo Shake, el conglomerado de energía mundial Él es conocido por gastar mucho dinero en batallas Watch Car Que gaste mucho dinero en la liga Watch Car no significa que tenga talento Tú no tienes ni dinero ni talento ¿Qué? ¿Por qué dices algo así? ¿Por qué tienes que ser negativo todo el tiempo? No estoy siendo negativo, estoy siendo realista Chicos, no discutan Blue Wheel parece que está de buen humor ¿Por qué no vamos al parque y practicamos? ¡Sí, al parque! Sí, y vamos ¿Podrías quitarme tu brazo de encima? ¡Genial! ¡Vamos al parque! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Tíralos a todos! son muy débiles y así no puedo practicar oye no está haciendo muy duro con los watch car y ese niño quién es ese es su próximo rival se llama lleno señor que los tire que estás haciendo con los watch car que ya están lastimados lo que haga con mis watch car no es asunto tuyo qué dijiste yo sólo siempre quiero tener lo mejor para mí y eso va para los watch car son prescindibles usados para el mejor watch car y luego los desecho aún con el talento si a ti no te importan tus watch car nunca serás el mejor que estás diciendo cómo te atreves sabes quién soy yo será mejor que se calme y nos vayamos a la casa a mí no me importa quién seas oye cálmate no tú es el señor shay por favor tranquilo suéltame qué maravilla aquí está el watch car más costoso millón qué qué traman ahora y ahora qué ustedes quiénes son que quiénes somos nosotros el rostro de las sombras detrás de la oscuridad somos tori y kuri las sombras negras conocen a esos raros son bastante feos no vinimos para llevarnos ese watch car y 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 que atrapa a cualquier Watch Car que queramos tener. Y nunca podrán esquivarlo. ¡Poder electromagnético, activado! ¡No es posible, Millón! ¡Eso es inútil! ¡Él nunca podrá escapar de ahí! ¿Quiénes se creen? ¿Qué están haciendo? ¡Tienen que regresarme a Millón! Siempre puedes comprar otro. Solo piénsalo como si fuera una donación. ¡Me gustan las donaciones! ¡Ya nos tenemos que ir, gracias! ¡Atrápenme si pueden! ¡Deténganse! ¡Regrésenos a Millón ahora! ¡De inmediato! ¡Ay, tú! ¿Por qué siempre tú? Ahora, por impertinente, me voy a llevar tu Watch Car. ¡Me lo llevaré! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Una garra o un misil guiado! ¡No podemos evadirlo! ¡Ataquemos todos! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahora toma esto también! ¡Gulpe de cohete! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sona! ¡Déjamelo a mí! ¡Cañón de acero! ¡Fuego! ¿Cómo escapó? ¡Pequeños niños insolentes! ¡Mill! ¡Ahora tomaré todos sus Watch Car! ¡Avan! ¡No, Karen! ¡Esa cosa se va a comer a todos los Watch Car! ¡Ahora sólo falta uno! ¡Y a ti! ¡Te atraparé también! ¡Inténtalo si puedes! ¡Intensificador de viento azul! ¡Activado! ¡Ahora! ¡Máxima velocidad! ¡Activa al máximo! ¡Fluwil! ¡Resiste un poco más! ¡Lo que odio de volar es despeinarme la aterrizada! ¿Millón está bien? Esto no es nada para Millón, ¿saben? Porque Millón tiene la fuerza para vencerlos aún sin su ayuda. ¿Pero qué? Pero valoro su intención, así que pagaré por sus reparaciones. ¡No es necesario! ¡Lo hicimos de buena voluntad! ¿Quién te dijo que ayudarás? ¡Sólo mírate bien! ¡Millón es un escudo invencible! ¡Es diferente a tu Watch Card de porquería! ¿Qué? ¿De porquería? ¿Cómo puede ser así? Millón tiene la capacidad de defensa más fuerte. ¿Podrá Blue Will atravesar su defensa? Honestamente, el poder de Blue Will no es rival para la defensa de Millón. ¿Qué haces? ¡Sigue subestimándonos! ¡Pero venceremos a Millón fácilmente! ¡Encontré la debilidad! ¡Lo hice! ¿Qué? ¿Encontraste la debilidad de Millón? ¡Es genial! ¿Y cuál es? ¿Cuál es su debilidad? La debilidad de Millón es la... ¡Es la... ¡Es la... ¡Base del auto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿La base? ¿Cómo puedes atacar la base del auto? La base de Millón es la única parte del Watch Card que no está cubierta. Si no puedes atacar, no puedes llamar la debilidad. ¡Blue Will no es un topo! ¡¿Cómo puede atacar debajo?! ¿No idea es que ataque a la base? Pero... ¿En serio, Millo no tiene otra debilidad? ¿Viniste aquí a ser aplastado? ¿Qué estás diciendo? Primero Blood, ahora Millón. No tiene suerte. ¿Y si te hace pedazos como la última vez? ¿Sería tan triste? ¿Cómo te atreves a decir algo como eso? Tira tu porquería en el basurero y no lo vuelvas a recoger. ¡Ya basta! ¡Retráctate de lo que dijiste! ¿Y si no lo hago, vas a llorar? ¿Kai? Solo lo descubrirás después del combate. No está bien juzgar antes del combate. Pero, desde luego, con tu pésima destreza no podrás vencer la defensa de Millón. ¿Qué? ¿Quieres pelear conmigo? ¡Cálmate, Gino! ¿Quién es un combate? El dueño es un desastre. Me da lástima el Watch Car. ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Ya cálmate, Gino! ¡Kai! La próxima vez, me la pagarás. ¡Queridos fanáticos de las batallas Watch Car! ¡Bienvenidos a la Copa Watch Car Liga Héroes de Batalla! Voy a presentarles a los jugadores de esta tarde. El valiente novano. El increíble... ¡Blue Will! ¡Blue Will! ¡Modo de batalla! ¡Encendido! ¡Modo de batalla! ¡La poderosa defensa! ¡Millón! ¡Modo de batalla! ¡Encendido! ¡Encendido! ¡Aaah! 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 ¡Blue Will y Millón! ¡Compararemos las habilidades de los dos! ¡Oh! ¡La capacidad de defensa de Millón es doble cero porque excede al nivel que podemos estimar en la liga! ¿Podrá Blue Will atravesar la poderosa defensa de Millón y vencerlo? Ahora te voy a demostrar lo poderoso que es Blue Wheel. Millón es el escudo invencible. No se compara con tu intento de auto. Llegó el momento de que comience la batalla entre Millón y Blue Wheel. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se está moviendo? Te daré ventaja sin moverme. Ataca todo lo que quieras. ¡Mejor no te confíes demasiado! ¡Blue Wheel! ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡Blue Wheel! ¡No lo ataques de frente esta vez! ¡Láser azul! ¡Fuego! Aún con su fuerte defensa, estos dos disparos debieron hacerle algún daño. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Pero qué? No sufrió ningún daño. No puede ser. El ataque de Blue Wheel no está funcionando. ¡Vaya! Su capacidad de defensa es increíble. ¡Mira eso! Les dije que la base era el único punto débil. ¿Es todo lo que hay? Entonces, es mi turno. ¡Millón! ¡Envíselo! Ahora, ¡acaba con el job! ¡Equívalo! ¡No sirve de nada escapar! ¡Rayo millonario de oro! ¡Fuego! ¡No está funcionando! ¡Mejor uso mi ficha de poder! ¡No! ¡Ah! ¡Chino se alucinó! ¡Está sacando su ficha de poder cuando el combate acaba de empezar! Ya va a usar la ficha. Es demasiado pronto. ¡Ja! ¿Con qué dragón azul? Entonces, responderé con un escudo invencible. ¡Increíble! ¡Shake también está usando su ficha de poder! ¡Esto es muy emocionante! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Dragón azul! ¡Escudo invencible! ¡Activar! ¡No! ¡Grey! ¡Grey! ¡No es posible! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Dragón azul tampoco funcionó! ¿Y Gino? Ya utilizó su ficha de poder desde ahora. Entonces, este combate se da por terminado. Pero Shake también utilizó su ficha de poder en este momento. Desde luego, sería imposible que Gino cambiara las cosas. Ni siquiera el dragón azul sirve contra el escudo indestructible de Millón. ¡Ahora terminemos con este aburrido combate! ¡Misil día! ¡Fuego! ¡Blue Will! ¡No puedes seguir atacándonos! ¡Sal de ahí ahora! ¡Intensificador de viento azul! ¡No tienes a dónde huir! ¡Millón! ¡No dejes de atacar! ¡La base! ¡Acabo de ver la base del auto! Cuando gira muy rápido, la fuerza centrífuga hace que Millón se levante. ¡Desde luego! ¡Blue Will! ¡Cambia de dirección y ataca la base de Millón! ¡Fuego! ¡Mis diamantes! ¡Ahora el toque final! ¡Cañón destructor azul! ¡Fuego! 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 ¿Qué hacen? ¡Millón cae! ¡Ha caído! ¡Fuego! 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 Y los ganadores del combate son... ¡Gino espectacular! ¡Y Blue Will! ¡Gino lo consiguió! ¡Gino es genial! Ese novato no es tan malo. Fue un buen combate. Bueno, para un novato hizo Watch Car. Admítelo, somos grandiosos. Por cierto, ¿cuántos billones quieres por Blue Wheel? ¿Qué? Solo bromeaba. Pero si cambias de parecer, solo llámame. ¡Eso nunca va a pasar! ¡Nos vemos pronto! Sophie, la estrella. Primera parte. Watch Car Batalla de Poder. Sophie, date prisa. Tenemos la grabación de un comercial a las dos. Tenemos una sesión con la revista Watch Car y a las cinco un evento de la campaña de seguridad. Y después tienes la lectura del programa de televisión, así que debes de leer el guión. Acabo de terminar la sesión. ¿No puedo descansar? Puedes descansar en el auto. Deja de decir esas cosas y corre. Disculpa, ¿acaso tú no eres Sophie, la estrella? ¡Sí, claro que sí! ¡Es Sophie! ¡Es Sophie! ¡Dame un autógrafo! ¿Puedo tomarte una foto? Lo siento mucho, pero vamos retrasadas. ¡Solo tomará un segundo! ¡Un autógrafo! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Mejor una fotografía! ¡Ya probó! ¡Lo siento, pero no podemos! ¡Todos ustedes retrocedan! Tengo una idea. ¡Lucía! ¡Sonríe! 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 ¡Eres la mejor! ¡De nuevo! Cuando le quito los ojos de encima, ahora no te perderé. ¡Sophie! ¡Sophie! ¡한테 odor! ¡Avan, hoy practicaremos afuera! ¡Oh, no! ¡Esta vez no te escaparás! ¡Ah! 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 Impact! ¡Ah! 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 ¡Ah!. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué sucede? Por favor, te lo suplico, ayúdame Esa mujer está intentando llevarme con ella ¿Es una secuestradora? No te preocupes, yo te protegeré ¡Guau, qué lindo! Y apuesto, como me gustan Sophie, ya se nos hace tarde hoy, ya vámonos No quiero ir, ni siquiera la conozco, señora Sophie, no hagas esto, ven aquí ahora ¡Ey, detente! ¡Guau, es tan valiente y tan apuesto! ¡Tengo miedo! ¡Ayúdame, te lo suplico, por favor! Sophie, termina con esta locura Ella dice que no te conoce Pero, ¿no me conoce? ¡Soy su representante! ¡Su representante! ¿Qué representante? Ni siquiera sé qué es eso Sophie, tú... Lo siento Hay algo extraño aquí Si no te vas enseguida, llamaré a la policía Oye, chico, ¿no ves la televisión? ¡Ella es Sophie, la actriz! ¡Yo soy la representante de Sophie! ¿Es una actriz? Pero justo ahora... ¡Sophie! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Ay, perdí de nuevo! ¡Ay, lo sentimos, su majestad! Ustedes tienen una nueva misión ¿No? ¿No? Tráiganme ese watchcard llamado Lucía en este momento ¿Lucía? ¿No es el watchcard de Sophie, la estrella? ¡Uy, ay, qué bonito! Entonces podremos conocer a Sophie Y le pediré su autógrafo ¡Discúlpelo! No siempre es así ¡No seas tonto! Esta es una misión muy importante El ataque supersónico de Lucía No puede ser oído por los humanos Pero lastima a los watchcard Si aplicamos esta tecnología a los monstruos watchcard Haremos algo extraordinario Esta vez Deben conseguirlo a como dé lugar ¡Si no, me las pagarán, tontos! ¡Cabiré! ¡No, no se preocupe! ¡Va a ser muy sencillo traerla! ¡Vamos a Lucía! ¡Ay, la libertad! ¡Qué feliz me hace! Ahora podemos comer todo el helado que queramos ¿Qué te parece, Lucía? Estoy harta de que siempre me digan qué hacer Y tengo que hacer lo que quieren Pero también quiero jugar Y también quiero tener un novio No te preocupes Yo te protegeré El niño que conocí hoy Era tan atractivo Espero verlo de nuevo ¡Qué emocionante! ¿Que no eres Sophie, la estrella de cine? ¡Claro que lo eres! Somos tus fans número uno Siempre hemos visto todo lo que haces ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, qué linda! Tan talentosa en los dramas, películas y musicales Eres la mejor, eres la verdadera y famosa actriz ¡Sophie! Donde quiera que apareces, la audiencia sube Tú eres esa Sophie, ¿no es así? Ah, sí, sí Ahora que te veo en persona ¡Eres más linda y bonita! ¿Puedes darme tu autógrafo? Con mucho gusto lo haré No tengo ningún problema ¡Lo tengo! ¡Tengo el autógrafo de Sophie! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! Oye, ¿puedes firmar mi brazo? ¿Y mi panza? ¿Y mi casco? ¡Y aquí también! ¡No seas abusivo! ¡Ay, ay! ¡Me duele, me duele, me duele, me duele! ¡Oh, sí! ¡Pero quiénes son ustedes! Adiós, señorita estrella Nos tenemos que llevar tu watchcard con nosotros ¡Gracias por el autógrafo, Sophie! ¡Soy tu fan, el número uno! ¡Te adoro, Sophie! ¡No se la lleven! ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Qué? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Esos sujetos se acaban de robar mi watchcard! ¿Qué dices? ¡Sigámoslo, Saban! ¡Lucía! ¡Ese niño nos está siguiendo! ¡Qué raro! ¿Cómo es que puedes seguirte tan rápido? ¡Tonto! ¡Atrápame si puedes! ¡Ah! 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 ¡Otra vez! Es bastante necio. Veamos quién es más rápido ahora. ¡Ay, niño necio! ¡Aún sigue persiguiéndonos! ¡Ahora! ¡Avan! ¡Cañón de acero! ¡Fuego! ¡Lucía! 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 ¡Qué alegría! Muchas gracias, en serio. ¡Ay! ¡Mi hermosa figura! ¡Qué necio eres! ¡Ahora tendrás que pagar! ¡Monstruos Watch Heart! ¡Ataquen! Oye, quédate atrás. ¡Avan! ¡Vamos a vencerlos! ¡Ah! ¡Es valiente y perfecto para mí! ¿Cómo te atreves a meterte en nuestro plan? ¡Eres muy inocente! Te enseñaré a no meterte con quien no debes. ¡Secuestraron a un Watch Heart! ¡Eso tendrán que pagarlo! ¡Prepárate, flaco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sophie, la estrella! Segunda parte. Watch Heart Batalla de Poder. ¡Láser Volcán Fuego! ¡No! ¡Sí! ¡Eso no es nada! ¡Micromisil! ¡Fuego! ¡Bola de fuego! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Este es el chico! ¡Él es tan lindo! ¡Nos encontramos de nuevo! ¡Debe ser el destino! ¡Está solo! ¡Hay que atacarlo ahora! ¡Ah! ¡Sigan presionándolo! ¡Ataque de salto! ¡No! ¡Ellos son demasiados! ¡Necesito hacer algo ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorprendente, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Sigan, sigan atacando ahora! ¡No puede hacerlo solo! ¡Lucía, vamos a ayudarlo! ¡Volcán Blin Blin! ¡Fuego! ¡Aaah! ¿Y eso qué es? ¡Este ataque no fallará! ¡Onda Ultrasónica! ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¡Ese es el ataque de Onda Ultrasónica! ¡Ay, no te quedes ahí! ¡Atácalos ya! ¡No! ¡Laservonca! ¡Fuego! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienen hacia acá? Llegó el momento. Debemos atacar. ¡Avan! ¡Bola de fuego! ¡Ataca! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Por qué vienen para acá! ¡No! ¡Siempre me despeinan! ¡Pero un día los vamos a vencer! ¡Vámonos ya! ¡Guau! ¡Eso sí que es genial! ¿Te encontraste a la estrella Sophie tú solo? Y no solo eso. Sophie es el próximo rival de Roy en combate. Debe ser el destino. Aunque sé que mañana voy a competir contigo, se siente muy bien estar cerca de ti, Roy, porque eres el niño más atractivo del mundo. ¿Ah, sí? Pues yo no. Te alejas, me das calor. ¿Cómo? ¿Tienes calor? Es justo lo que estaba pensando. Oye tú, ¿agua? ¡Aquí! ¡Agua a tu servicio! No, no, no. Una estrella como Sophie debería beber con esto. ¡Qué rápido! ¡Toma, Roy! ¡Aquí está tu agua! No, gracias. Yo no pedí esa agua. ¿Qué? ¿El agua era para Roy? ¡Ah, anda! Toma un trago. Dijiste que tenías calor. Es solo para ti. Ya dije que no quería. No me molestes y vete. ¡Qué grosero eres! Yo solo quería consentirte. ¡Ay! ¡Ya hiciste llorar a Sophie! ¡Oye, Roy! ¿Quieres pelear conmigo? ¡Oye, Roy! ¿Qué estás haciendo con Sophie? ¡Es nuestra superestrella! Yo siempre estoy sola. Nadie jamás ha querido jugar conmigo. Así que siempre he estado solo. Y hoy que por fin conocí a Roy... ...y me hizo feliz. Y ahora me rechazó. Sophie, tú no hiciste nada malo. ¡Roy! ¡Discúlpate ahora! ¡Sí! ¡Discúlpate! Yo... lo siento mucho. No sabía. No puedo seguir escuchando. Deberían verse. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sophie! Oye, 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 oye. ¿Y tú quién crees que eres para entrar a nuestro taller de ese modo? Soy la representante de Sophie. Sophie, es hora de grabar el programa de televisión. Si no nos vamos ahora, llegarás tarde. ¡No iré! ¡Hoy quiero quedarme aquí! ¡Todos te están esperando! ¡Ya, vámonos! ¡No iré! ¡Que no quiero ir! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Que no quiere ir a grabar? ¡Ya, tranquila! ¡Eres muy dura con ella! ¿No puedes retrasar la grabación un poco? ¡No es su asunto! ¡No se metan! ¡Estamos ocupadas! ¡No molesten! ¡Ahora vámonos! ¡No quiero ir! ¡Ya! ¡Sophie! ¡Ay! ¡Ah! ¡Está fingiendo el llanto! ¡Es una actriz! ¿Que no lo ves? ¡A ti, qué te importa! ¡Eres un horrible alienígena! ¿Qué? ¿Qué? ¡Alienígena! ¡Ah! ¡Ella sí es alienígena! ¡Ari! ¡Cálmate, por favor! ¡Sí! ¡Tranquilízate! ¡Sophie es una estrella! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Estrella o no estrella, da lo mismo! ¡Ah, ya sé! ¡Estás celosa! ¿Qué? ¿Yo celosa de ti? ¿Perdón? Bueno, las chicas feas sienten celos de las chicas bonitas y siempre hablan mal. Hubo un comentario feo en las noticias sobre mí ayer. Tú lo dijiste, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡P-P-Pero! ¡P-Pero! ¿Qué acabas de decirme? ¿Quieres pelear conmigo o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Crees que me intimidas, ¿verdad? ¡Horrible alienígena! ¡Qué, qué! ¡Dependente! ¿Qué le estás haciendo a mi preciosa Sophie? ¡Oh, no! ¡Ya es hora de la grabación y su cara es un desastre! ¡Qué desastre! ¿Que no ves como ella me dejó el ojo? ¡Lárgate de aquí ahora! ¡Antes de que te haga llorar de verdad! ¡Olvídalo! ¡Quiero estar cerca de Roy! ¡Vete tú si te molesta! ¡Roy, suéltete ya! Bien, hagamos un trato. Si tú ganas el juego de mañana, te lo dejo. Pero si pierdes, te desapareceré para siempre. ¿Hecho? ¿Por qué no mejor te quedas conmigo? ¡Sí, también conmigo! ¡Ah! ¡Ustedes no! ¡Entonces Roy será mío para siempre! ¡Porque definitivamente ganaré mañana! ¡Esperen! ¿Quién les dijo que yo aceptaría esto? ¿Qué? ¿No crees que vayas a ganar? ¡No sería ningún problema si ganas! Yo sé que ganaré, pero es que... ¡Ok! ¡Entonces prepárate! ¡Ja! ¡Te arrepentirás! ¡Porque yo voy a ganar! ¡Mujer, vámonos! Sophie, no es momento de pensar en muchachos. El combate de mañana es muy importante. Todos los anunciantes estarán ahí para verte pelear. No te preocupes. Estoy muy convencida de que ganaré mañana. Así podré tener a Roy solo para mí. Ya lo vi varias veces, pero es impresionante. La frecuencia no es detectada por el oído humano, pero sí tiene un gran impacto en los Watch Car. ¡Esto es malo! ¡Tienes que hacer algo o vas a perder! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué se preocupan? Tranquilos. Yo ya tengo todo resuelto. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡El detector de frecuencia! Con esto, puedes bloquear todo el ataque sónico de Lucía. ¿No es brillante? ¡Guau! ¡Maru, eres grandioso! Pero, ¿cómo funciona eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se los voy a explicar! Primero necesitan saber cómo trabajan las ondas sonoras. Las ondas sonoras son básicamente las ondas de aire, y cada objeto tiene sus propios números y vibraciones. Esto se representa como frecuencias. Si le añaden la misma frecuencia a la frecuencia del objeto, entonces la resonancia ocurre. Así, con este detector de frecuencia, encontramos la frecuencia de Lucía, y luego replicamos esa frecuencia, causando que el aparato de Lucía se bloquee y se descomponga. ¿Entendieron? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Cómo pudo quedarse dormida en segundos? ¡Vaya! Es realmente impresionante. Oye, Maru, ¿entonces encontraste la frecuencia de Lucía? Ah, eso... No lo sé. Solo puedes saberlo si eres golpeado unas diez veces. ¿Qué? Eso no es de ayuda. El ataque ultrasonico puede terminar con el combate. ¡Maru, tú! ¿Hiciste esto por Sophie? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo va a ganar? ¡Solo debe sobrevivir el ataque! ¡Descubrirlo después de la pelea no sirve! Fui un tonto al confiar en ti. ¡Un tonto al confiar! ¡Un tonto al confiar! ¡Un tonto al ex! ¡ stripes! ¡Uf!